Amigas y amigos, les saluda Francisco Darmendrail, periodista, investigador en historia. Bueno, voy a iniciar este ciclo de ponencia, ¿no es cierto?, en el marco de la crisis del Bible. En primer lugar, quiero agradecer a la Biblioteca Municipal de Concepción, a su director, profesor Boris Márquez, así como también quienes nos están viendo en esta transmisión, con el fin de compartir con ustedes este importante tema. En primer lugar, voy a exponernos, ¿no es cierto?, en la primera tanda sobre los antecedentes históricos que rodean al conflicto del canal Beagle. Para ello, voy a compartir pantalla. Ahí estamos viendo la presentación. Bueno, es importante, antes de comenzar a hablar sobre el conflicto del Beagle, propiamente tal, y lo que voy a abordar ahora es los contextos históricos. Aquí estamos viendo un mapa, ¿no es cierto?, actual, de lo que es la zona del Beagle. Acá está el límite actual, ¿no es cierto?, que está en rojo, y está también la zona que era en disputa, ¿verdad?, el límite de Argentina que pretendían, así como también la zona de conflicto que está en negro. Argentina-Chile, la isla Navarino, Pícton, Nueva Isla de Noche por aquí, Puerto Williams, Puerto Navarino, que eran zonas estratégicas y que supuestamente iban a sufrir los embates de este conflicto en el año setenta y ocho. Bien, como mencioné, es necesario primero efectuar un contexto histórico de lo que sucedió. Es importante mencionar que no solamente en un asunto binacional, ¿verdad?, sino que también podría haber involucrado a buena parte del continente sudamericano. Y los antecedentes que tenemos, al menos desde mi juicio, parten de la etapa colonial, ¿no es cierto?, cuando se establecieron los límites de la gobernación del país de Chile, que son fijados por la corona española. Su génesis ha sido con la llegada de Pedro Valdío a nuestro territorio, que dio paso al proceso de conquista, y posteriormente, eh, hacia el siglo dieciocho, los gobiernos coloniales en América del Sur, mantendrán la referencia que la Antártica, ¿cierto?, eh, que todavía no había sido descubierta, pero se tenía nociones que existía este territorio, eh, comprendía desde el obispado de Concepción, hacia el sur. Esa era como la referencia que ellos tenían, ¿no es cierto? Lo que estaba mencionando recién aquí, o estamos viendo acá un mapa de la, de la época, que da cuenta de cómo era la visión que tenía de la Capitanía General de Chile. El veintinueve de septiembre de mil quinto cincuenta y cuatro, por medio de una gran cédula, se extrañó su territorio más al sur del estrecho, en la zona denominada Terra Australis in Nota, que en el presente es el territorio de la Antártica, o sea, al sur de lo que ustedes ven aquí en el mapa, en la zona austral. Ahora bien, hay que guardar el contexto histórico, la tecnología que había en ese minuto, que era imposible poder efectuar una expedición, por ejemplo, a la Terra Australis in Nota, ¿ya? Por lo tanto, se suponía que esa zona, eh, existía, pero además, un dato importante, que este dato histórico, iba a servir de base, posteriormente, para las reclamaciones de Chile, en lo que es el territorio chileno antártico. Bien, eh, Chile logra su emancipación, ¿no es cierto? Eh, en el proceso de independencia, minutos de dos días, minutos de dos dieciocho, posteriormente, Bernardo Higgins asume como director supremo, y, eh, una de las constituciones que, que promulga, eh, da cuenta por primera vez de los límites de Chile, ¿ya? Eso es muy importante destacar. Pero, resulta que los, las limitaciones que da son bastante vagas, ¿no es cierto? Por ejemplo, estoy citando acá el artículo, el artículo tercero dice que el territorio de Chile conoce por límites naturales al sur de Cabo de Hornos, al norte del pueblo de Atacama, al oriente de los Andes, al occidente del mar del Pacífico, le pertenecen, eh, las islas del archipiélago de Chiloé, Mocha, Juan Fernández, entre otras. Pero era muy, como mencioné, muy vago lo que estaba mencionando. Pero, la situación empieza a cambiar con el gobierno Manuel Bulnes, quien, eh, se mostró muy interesado en ejercer soberanía plena en lo que era la zona actual del país, porque ya se están dando algunos problemas con, eh, Argentina, ¿no es cierto? Te ya vieron el mapa, una zona estratégica, aplican recursos naturales, canal de conexión entre el Pacífico y el Atlántico, en ese minuto lo existía el canal de Panamá. Finalmente, eh, el presidente Manuel Bulnes, eh, encomienda a Domingo Espiñeira, que era intendente de Chiloé, la misión de Efectuar una exploración a las tierras magallanes. Para ello, ejecutó la elaboración de una goleta, la Ancud, ¿no es cierto? Que hay una maqueta de la goleta en el Hemocimiento Nacional, por si alguien la quiere conocer, y se convocó una tripulación, especialista en la materia, para efectuar esta expedición. Y así entonces, la goleta parte de Chiloé, aproximadamente el viaje dura unos cuatro veces, y con el clima que ustedes comprenderán, bastante complejo, y finalmente llegan al estrecho de Magallanes. En este sentido, toman posesión del estrecho, el veintiuno de septiembre de mil ochocientos cuarenta y tres, y se procede a la construcción del fuerte Bulnes. Imagen que ustedes están viendo hoy, que es un dibujo de la época que muestra el plano de lo que es el fuerte Bulnes. Actualmente existe una réplica del fuerte, no es el original, pero de todas maneras, eh, esta réplica está bien diseñada, como hubo sido fuerte en su minuto. Como les mencioné, el veintiuno de septiembre, Chile toma posición del estrecho, el capitán Juan Guillermos, a bordo de la goleta CUT, realiza este simbolito acto. Ustedes lo que están viendo aquí es una fotografía, o mejor dicho, un daguerrotipo del del acontecimiento, pero no lo la verdad, es una recreación, ya, no es que sea el momento exacto. Ellos efectúan este acto simbólico, pero posteriormente vuelven a repetir el hecho, para efecto de dejar evidencia, por eso tomaron esta fotografía, dejar evidencia de este acontecimiento. Ahora bien, lo curioso es que el veintidós de septiembre, es decir, al día siguiente, una, unos buques franceses querían hacer lo mismo, querían tomar posesión del lugar, pero al ver que ya están los chilenos ahí, no les quedó otra que regresar, no cierto, a Francia, porque ya Chile había tomado posición en este importante lugar. Era fundamental, por lo que ya hemos conversado, porque era un encargo estratégico, y Argentina, por otra parte, que está mirando atrás con lo que está sucediendo, inicia un proceso gradual de asentamiento sobre tierra del fuego, y esto, sumado, como insistí, a la exploración del lugar, al hallazgo de recursos naturales, no cierto, que pudieran servir para para Chile o Argentina comenzaron las primeras fricciones entre ambos estados, y hay que considerar además que Chile estamos en el periodo de los gobiernos conservadores, y poco a poco fue tomando peso el tema de la geopolítica, no cierto, de la importancia que tenía que Chile, por un lado, si bien legalmente estaba ejerciendo soberanía, pero la idea era que este ejercicio fuera efectivo, o sea, en este caso, que la que hubiera asentamiento humano sobre los anécúmenes, anécúmenes, un concepto de geografía, eh, dice que es una zona compleja de habitar, por lo tanto, era fundamental eso, para, eh, ¿no cierto?, evitar algún problema, y si es que llegas a ver uno, eh, hacer valer nuestra soberanía. Eh, y como mencioné, llevó a esto los primeros, eh, problemas con Argentina. Aquí lo que están viendo ustedes es un mapa de la, de la época, ¿no es cierto?, que da cuenta cómo era el Estrecho Magallanes. Este es un mapa, ¿no es cierto?, del capitán Philip Baker, que de los años mil ochocientos treinta y dos, más o menos, ¿ya? Y esto es importante porque nos da cuenta en esa época cómo era la visión del Estrecho Magallanes, qué conocimiento había, ¿no es cierto?, aquí está tierra del fuego, no sé si pueden ver, estoy aquí marcando con la flecha, y esta fuera la zona final en disputa, ¿no? Y así posiblemente también pueda ser la geografía que encontraron los chilenos al momento de tomar posesión del Estrecho. Y como mencioné, se llegaron los primeros problemas entre Argentina y Chile. Para dirimir esto, y no escalar la tensión, se firmó en Santiago de Chile, el treinta de agosto de mil novecientos cincuenta y cinco, un especie de tratado, en el cual, la amistad de comercio, era más un pacto comercial, más que un tratado de límites, ¿ah? Por si acaso. Y contenía cuarenta y un artículos, eh, que es lo que destaca el tratado que permitía una paz estable entre ambos estados, intercambio comercial, eh, entre los buque y cargamento y puertos, entre otros. El artículo primero, eh, señalaba que habrá una paz inalterable, eh, y amistad perpetua entre ambos estados, entre ambos gobiernos, eh, sin, sin excepciones, sin discriminación, y uno de los artículos interesantes es que, eh, ambas partes, contratantes, por eso lo que mencioné, más, más que un tratado de límites, era más bien un tratado comercial, reconocen como límites de sus territorios, los que procedían como tales al tiempo de separarse la dominación española. Aquí primaba el concepto de utipocidetis, o sea, mantener los límites que estaban en las gobernaciones en la colonia. Pero el problema es que los límites que estaban establecidos eran bastante vagos, no eran claros. Por lo tanto, este tratado que se suponía, eh, iba a solucionar, dirimir, de cierta forma los conflictos que pudieran suceder, finalmente, lo único que hace es complicar más la situación, porque Chile y Argentina estaban creciendo, poco a poco iban llegando más sentamientos humanos, eh, Chile estaba progresando económicamente, pero aparte de todo eso, a a inicio de la década de setenta, la situación internacional se fue complejizando para Chile. Lo que le estaba mencionando recién, el principio de utipocidetis, que va a respetar los límites establecidos por la corona española. Y eso es muy importante lo que hice al final, lo que puse, reiterando que no era totalmente conocida la geografía del sector, por lo tanto, cuando se fijaba el límite, pues hacían estos tratados, lo hacían literalmente a ciegas, no existía todavía un conocimiento acabado. Y esto fue aumentando y escalando. El año mil ocho setenta y nueve, eh, Chile, eh, ¿no es cierto? Se me involucraba el Pacífico, eh, contra Perú y Bolivia, y y Argentina estaba siendo atentado para sumarse esta alianza contra Chile, lo que habría sido catastrófico, ¿no es cierto? Para los intereses del país. Por otro lado, hay que considerar que estaba el problema de la Patagonia. Por lo tanto, Chile no podía haberse involucrado en un nuevo conflicto, eh, con Argentina. Ya a inicio de la década setenta existía una alta tensión, tanto así, que Chile había ordenado la construcción de dos blindados gemelos, que era el Cochrane y el Blanco Encalada. De hecho, cuando la situación con Argentina estuvo bastante ágida, ordenan desde Gran Bretaña traer los buques aunque estuvieran a medio terminar, y, eh, para disuadir. Era una medida disuasiva contra los argentinos. Cuando ya la situación se calmó, los buques regresaron a Gran Bretaña, los tígeros ingleses, para ser terminados, para que ustedes vean el nivel de tensión que había entre ambos estados. Y esto se agudizó cuando comenzó la guía con el Pacífico, y como mencioné, Chile no podía tener tres países en frente, ¿no es cierto? Por lo tanto, eh, se tuvo que negociar, tuvo que aplicar la diplomacia. Y así entonces surge el tratado de Chile-Argentina firmado el veintitrés de julio de mil ochocientos ochenta y uno, y tenía como objetivo justamente dirimir, solucionar los problemas que existían entre ambos estados, y buscar una solución por medio de un arbitraje. No obstante, este tratado, lejos de ser la solución final para todos los problemas, resultó ser justamente el germen del inicio de nuevos problemas entre ambos estados. Este tratado, no es cierto, fue suscrito en eh Buenos Aires el veintitrés de julio ochenta y uno como mencioné, por el ministro de organizaciones exteriores de la nación transandina, doctor Bernardo de Rigoyen, y Francisco Echeverría, consul general de Chile, en el país transandino. Aquí estamos viendo eh un extracto del artículo primero que establecía los límites de Chile y Argentina. Para los cincuenta, cordillera de los Andes, la línea fronteriza colocaría en esa extensión por las cumbres más elevadas de dichas cordilleras que divida las aguas, por si acaso está con la ortografía de la época, ¿verdad? Por si notan alguna esta extrañeza. Eh cordillera que divida las aguas y pasará por entre las vertientes que se desprenden de un lado a otro. Las dificultades que pudieran suscitarse por la existencia de ciertos valles formados por la bifurcación de la cordillera, en que no se aclara la línea divisoria de las aguas, salga resueltas amistosamente por peritos nombrados por cada una de las partes. Y en caso D, se designaría un tercer perito designado por ambos gobiernos. Eh este mapa ya de finales del siglo XIX muestra ya con más claridad eh las proporciones de acuerdo a que se llegaron con la cuestión chileno-argentina del ochenta y uno. Este mapa fue elaborado por Carlos Prieto, este es el sitio de memoria chilena por si alguien lo quiere descargar. Y aquí usted ve la tierra del fuego ya dividida entre Chile y Argentina. Aquí está la isla Navarino. Acá se aprecia la que está, estos nueve Lennox, que nos traerán dolores de cabeza, ¿no es cierto? Para para lo que viene después. Este serán los primeros mapas ya más claros, ¿verdad? Que muestra justamente eh la la mejor delimitación entre Chile y Argentina. Divisoria de Chazagua, la cordillera, ¿no es cierto? Aquí ya la Patagonia propiamente tras Andino. Nunca fue cien por ciento chileno, ¿ah? Nunca la Patagonia fue cien por ciento nacional. Estaba en disputa con Argentina y bueno, no hubo otra alternativa para evitar un conflicto mayor como ya les mencioné. Y esta carta, mapa, es bastante claro respecto a los límites. Pero aún así ehm la situación no tendría fin, todo lo contrario, ya que el Estrecho Magallanes se transformó en una importante fuente de recursos y el canal de comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Ya en ese minuto Argentina tenía el concepto claro, al menos a nivel de estado, que Argentina tenía que ser un país bioceánico. Por lo tanto, bajo esa premisa, como no quedó resuelto totalmente el tema de esta zona, por lo tanto, los problemas continuaron. Siguiendo con este tratado de mil ochocientos ochenta y uno, estoy citando solamente algún artículo, se da cuenta justamente lo que les mencioné del asunto de Tiacua del Fuego, se trazó a una línea que partía desde el denominado Cabo del Espíritu Santo, latitud cincuenta y dos grados, cuarenta minutos, hasta el meridiano occidental de Greenwich. Se dividió de esta manera en chileno y argentino, ustedes ya lo vieron. Eh y bueno, el resumen fue eso. Pero la verdad las cosas, como ya les mencioné, hubo escasa precisión sobre las islas Guilote que pertenecen a los respectivos estados, y esto generaría nuevos problemas limítrofes con Argentina, específicamente las islas Nueva, Picton y Lennox, que según el tratado del ochenta y uno, se entendían que era a favor de Chile, así como el sur de Tiacua del Fuego. Y los argentinos, por supuesto, no lo tomaron eh muy bien. Eh y de hecho, se dio la situación de que Argentina en esos años, ya estaba publicando mapas con las islas Picton y Lennox como argentino, incluso incorporando buena parte de Tiacua del Fuego, voy a retroceder un par de láminas para que se hagan una idea. Eh es como si ellos publicaban, son argentinas las islas Picton y Lennox, incluso buena parte de Tiacua del Fuego como parte de Argentina, más allá de los límites que se había fijado en esta carta, lo que obligó nuevamente a negociar y buscar nuevamente eh cómo puede resolver este problema, ¿no es cierto? Fue así que eh se firmó un nuevo tratado general que está de arbitraje, conocido como los pactos de mayo. Estos pactos de mayo se firmaron en Santiago de Chile, el veintiocho de mayo de mil doscientos dos, y entrando en vigencia diez años más tarde. Y su finalidad como les ven, era destrabar por medios pacíficos los potenciales diferentes que se podían dar entre ambos estados. Ahí ustedes ven la fotografía de los ministros que suscribieron este acuerdo, José Antonio Tiacua de Argentina, José Francisco Vergara, cual presentaron a Chile, ¿ya? Y aquí vemos al presidente Germán Fiesco, que tuvo una importante labor en esta materia. Veamos un poco los artículos. Yo yo muestro los artículos porque justamente nos permiten entender qué es lo que suscribieron y por qué se originaron los problemas que estamos abordando. Eh en el artículo quinto define que eh cualquiera de las partes podrá solicitar la intervención de un árbitro a quien corresponderá fijar compromiso, la época, lugar y formalidades del procedimiento, a cómo resolver todas las dificultades procesales que pudieran surgir en el curso del debate, ¿ya? Se destaca también que este árbitro decidirá su sentencia conforme al derecho internacional vigente, entonces eh con fundamento y todo lo que eso conlleva. Y así también el árbitro propondrá la sentencia los plazos de ejecución del mismo. O sea, si hubiera un fallo, por ejemplo, no era inmediato, podía esperar diez años, veinte años, en fin. Y muy importante esto último, que solamente queda criterio de las partes, el cumplimiento del mismo, o sea, no tiene un carácter vinculante y que es un pacto de caballero, si se puede decir. Por lo tanto, solamente el honor era lo que primaba en este caso para el cumplimiento del respectivo fallo. Y justamente ese artículo fue lo que generó el entredicho posteriormente en la crisis del y se cita, artículo trece. La sentencia es inapelable y su cumplimiento está confiado al honor de las naciones signatarias de este pacto. Se admitieron recursos de revisión ante el árbitro, pero siempre no va a ser vinculante. Por lo tanto, si Chile no era un fallo desfavorable, claro, no había que respetar, y Argentina viceversa. Por lo tanto, esto generó una suerte, como se puede decir, una bomba de tiempo, ¿no es cierto? En el sentido de que si no se resolvía esto por las buenas, probablemente terminaría siendo por las malas, obviamente, para llegar a eso. Aquí ustedes ven una foto icónica de esto, ¿eh? El abrazo al estrecho entre el presidente de Federico Casoles y su bólogo argentino a Julio Roca. Esto se dio el quince de febrero de mil ochocientos noventa y nueve. De hecho, cien años después, el año mil novecientos noventa y nueve, los entonces presidentes de Chile, Eduardo Frey Gustav Le, Carlos Saul Menem, efectuaron algo similar. Recrearon, ¿no es cierto? El abrazo al estrecho. Obviamente, una situación mucho mejor en relaciones diplomáticas que en ese minuto. Eh a mi juicio, esto más bien fue un apretón de mano, fue algo simbólico, pero la verdad es que no resolvió los problemas que había en ese minuto. Pero al menos se vio para distender un poco el ambiente y y no aumentar la tensión entre Chile y Argentina. Bueno, a inicio del siglo veinte se ha una serie de episodios, algunos incidentes, algunos menores, pero no por eso menos importantes, pero quizás el primer gran incidente del siglo veinte que se da entre Chile y Argentina es el incidente de el Islote Snipe. El primero del año cincuenta y ocho, la armada de Chile inauguró un faro en el Islote Snipe, que se encontraba, como ustedes ven ahí, en la isla de Navarino, en el canal Virgil de Tierra del Fuego. ¿Ya? Para que se hagan una idea ahí. No, no sé si lo pueden ver, pero eh estaba ubicado ahí. Una zona estratégica, como ven. Por ahí en todos los buques. En la inauguración participó el patrullo Alien Tour, sobre la baliza ciega, levantada por el transporte Micalvi, el doce de enero del año cincuenta. Y esto lo conocemos gracias a la bitácora del capitán Hugo Alcina Calderón. De hecho, ustedes pueden ver ahí en el PPT, el enlace donde saqué esta información, de la revista Marina. Y gracias al testimonio de este capitán, se pudo conocer en detalle sobre este incidente. Este acto, ¿no es cierto? Del del faro, eh, provocó inmediata creación por parte de la otra Sandino, que pasó más allá de una mera protesta formal. El jueves ocho de mayo, este faro está arribado por el patrullero guaraní de la Armada Argentina, como una represalia. Y, así entonces, instalan uno similar que, eh, venía del departamento de Ushuaia, Tierra del Fuego. Ante esta situación, la Armada chilena toma, como es, toma diversas decisiones. Que el capitán de corbeta Hugo Alcina expresó que se enteraba un incidente producto de un sobrevuelo al almirante Jacobo Newman. Entonces, aquí traigo una cita de este capitán, la que usted verá ahí. La orden del almirante los hizo esperar, lo enturde vía zar para la brevedad, con los medios necesarios y disponibles para retirar el faro argentino, tarea que debía cumplir cualquiera que fuera la consecuencia o la resistencia que pudiera encontrar. Eh, siguiendo el testimonio del capitán Alcina, las fragatas lograron acercarse unos tres mil metros hacia ellos, lo que alertó a los tripulantes nacionales. De esta forma, Alcina ordena liberar al buzo y prepararse para una ventana cuya tirada, pues si bien la premisa era resistir, el argumento que contaban los búsquedos argentinos, eh, era mucho mayor que el que tenía los chilenos, por lo tanto, era imposible una defensa. Pero Alcina ordena tocar tres pitazos que se picaba bajo unión, señal que escucharon su contraparte, y creyó que se contextualizaba un usual señal de la zona, a lo que contestaron. Y finalmente la flota argentina salió a la zona. Y los chilenos pudieron prosiguir el cometido. O sea, más allá de que este final afortunadamente no no tuvo consecuencias bélicas, eh, dejó en claro que era altamente probable que pudiera suceder otro incidente de mayor magnitud que de alguna forma pudiera complicar, ¿no es cierto?, las relaciones entre Chile y Argentina. Y, eh, sin duda que esto, eh, marcó un precedente también en la forma que tenían que afrontarse los incidentes. Bien, esto básicamente es, eh, eh, una presentación breve con el fin de poder contextualizar sobre, eh, los antecedentes históricos que dan cuenta del conflicto del canal Bigel, ¿no? Es importante, ¿no es cierto?, eh, dar cuenta de estos hechos para poder entender las siguientes ponencias que vienen sobre la crisis de este canal que tuvo su clima en el año mil novecientos treinta y ocho, el año que vivimos en peligro, y que pudo haber tenido un conflicto internacional serio. Muy bien, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la presentación, y sobre todo por el privilegio de participar en este seminario que recuerda cuarenta y cinco años de la crisis del canal Bigel. Vamos a presentar mi ponencia que lleva por título la movilización secreta de mil novecientos setenta y ocho del regimiento Chacabuco desde Concepción a Tierra del Fuego. Y quiero en primer lugar partir con una imagen que recuerda que precisamente hace cuarenta y cinco años atrás, en la Navidad de mil novecientos setenta y ocho, muchas familias chilenas, faltó un padre, faltó un hermano, faltó un hijo, y ¿Dónde se encontraban ellos? En la frontera con Argentina. Muchos de estos hombres pasaron su Navidad en una trinchera, en su puesto de combate, preparándose para lo que pudiera ocurrir. Como historiador, y Francisco Sánchez, ¿Verdad? Ha realizado varios estudios sobre este tema. Y la crisis de mil novecientos setenta y ocho es un particular desafío, ya que los historiadores trabajamos con fuentes, muchas de las documentaciones es secreta, o más bien son especulaciones sobre planes de combate, no existen, digamos, como la certeza o los planos físicos, ya la prensa tampoco contribuye, ya que precisamente por su carácter secreto, no existió publicidad sobre estos movimientos de tropa. Por tanto, lo único que nos queda como fuente es la fuente oral. Una fuente que, por cierto, puede ser catalogado de más subjetiva, sin embargo, tiene la particularidad de ser tremendamente identitaria, y esto se reproduce precisamente con un gran valor dentro de las agrupaciones de veteranos de mil novecientos setenta y ocho, como ha tenido el gusto de conversar con muchos de ellos en en la zona de puntarinas. Y hace también que este tipo de historia sea mucho más humana, más cercana a las emociones, a los sentimientos que vivieron estos hombres en una situación tan compleja como fue una crisis que estuvo al punto de convertirse en una guía. Vamos a hablar desde el regimiento Chacabuco, para los que son de concepción, esta imagen, en verdad, pertenece a lo que era el último cuartel que tuvo en la calle Don Bosco. Actualmente, el regimiento Chacabuco tiene otra ubicación en calle Collao, y inicialmente, cuando llega el Chacabuco a Concepción, se sitúa en el barrio Estación. Pero era en este lugar, ¿verdad?, donde se encontraba el regimiento, ya que, por cierto, no fue la única unidad de Concepción que se movilizó, también lo hizo el regimiento Siglo de Renar. Pero para este estudio vamos fundamentalmente a referirnos a lo que fue esta unidad. El inicio del año 1978, según los comentarios y testimonios de los soldados veteranos del año 78 del Chacabuco, comenzó con una gran preparación y incertidumbre. Incertidumbre porque, por los temas internacionales, de conflictos con los países vecinos, se sabía que existían problemas en la zona norte. Pero, poco a poco, la situación fue variando y ya se escuchaba que el regimiento iba a ser movilizado al sur. Los contingentes militares que fueron en el servicio militar reclutado, se entrenaba fundamentalmente en la zona de Florida, en la zona de Punta de Parra. El personal que concurre a este servicio militar, generalmente, aledaño a la zona de la región del Bío Bío, donde actualmente me encuentro conversando con ustedes. Por tanto, zona de Lota, Coronel, de Lirquén, en ya, o de sectores, ¿verdad?, cercanos de que se caracterizan por ser de origen minero o campesino, personas muy esforzadas y muy dadas también a soportar el sacrificio y la inclemencia también de, y la dureza, ¿verdad?, de lo que va a ser la situación en, en el clima magallánico. El once de septiembre de mil novecientos setenta y ocho se inició el primer despliegue de tropas desde la ciudad de Concepción a la ciudad de Punta Arena. A las veintidós horas llegaron a Carrera Sur, vestidos de civil, ya la primera compañía de fusileros, ciento treinta y siete efectivos, al mando del teniente Ricardo Ortega Prado, más una sección de antiblindaje y una sección de morteros. Llevaban, ¿verdad?, todo su equipamiento, ya, en, en el avión, ya, equipamiento personal, me refiero, ya, y llegaron a la ciudad de Punta Arena a la dos, a las dos de la madrugada, siendo conducidos por el batallón logístico al regimiento, eh, Dragones. Ahí vemos algún material, ¿verdad?, de la época, como los jeep antiblindaje y las ametralladoras Rheinmetall MG cuarenta y dos. Bueno, en la ciudad de Punta Arena, este primer contingente, eh, va a vivir lo que es la fiesta patria, y posteriormente a eso, el veintiuno de septiembre, le llega la orden de dirigirse al sector de Tres Puntas, donde se embarcarían en la barcaza de la Armada Helicura, donde cruzarían el estrecho de Magallanes, con destino a la ciudad de Porvenir, donde se encuentra situado el regimiento caupolicán. En esta ciudad permanecerían un día, y ya el día veintitrés de septiembre estarían en la localidad de Manantiales, lugar donde se fijaría la posición del régimen del batallón Chacabuco. El segundo contingente va a partir precisamente ese día, el veintitrés de septiembre, ya también vía aérea desde eh Cargol Sur, en este caso, la segunda compañía de fusileros, al mando del teniente Mario Hernán Sierra Silva, y una sección de morteros de ciento veinte milímetros, es desplazada entonces hacia el sector sur. Y luego el tercer y cuarto movimiento de tropa va a tener un giro, va a ser trasladado por vía marítima, los soldados llegarán al molo quinientos, la base de Alcahuano, y serán trasladados a Valparaíso, donde serán equipados con material de guerra, cañones, municiones, morteros, jeep, y distintos pertrechos logísticos para distribuirlos en la zona sur. Ahí tenemos, por ejemplo, la Marcaza Malwe, que realizó, de verdad, esta operación. Bueno, en Manantiales, entonces, en la zona de Tierra del Fuego, será donde comienza esta odisea. El regimiento comienza a preparar el terreno, la preparación de fosos, trincheras, como vemos ahí, ¿verdad? Una imagen de el subteniente Jorge Sanz, saliendo, ¿verdad? De una de estos, de estos, de estas fortificaciones. Y, por supuesto, que la la instrucción que tenían en la zona de la estrecha de Magallanes era evitar cualquier desembarco argentino en esa zona. El comandante del batallón, el comandante Jaime García Zamorano, a quien los veteranos recuerdan con especial cariño y también reconocen un gran liderazgo, se encargó los primeros días de acantonar a todo el personal dentro de esta localidad de Manantiales, que encierra un campamento de la NAP. Construían los años cincuenta y que había sido abandonado a principios del año setenta y ocho. Esto permitía tener una estructura ya como gimnasio, casas, para poder ahí hacer casinos, instalaciones, dormitorios. Contaban además con luz eléctrica, gas de cañería, agua caliente, ya un gimnasio donde realizaban diversas actividades. Además, el comandante García se preocupó de abastecerse de PAM ya desde el pueblo de Cerro Sombrero y también de hacer ahí los los correspondientes convenios para la atención sanitaria de todo el personal en el hospital de Estazón. Podríamos señalar que en ese sentido el regimiento Chacabuco se encontró en un lugar bastante eh dotado de infraestructura. Sin embargo, tampoco hay que engañarse. Uno de los elementos, ¿Verdad? Que los soldados también recuerdan era la carencia en lo que era el vestuario. Ya tal como recuerda al su oficial mayor aldea, el vestuario dice era paupérrimo, no reunía ninguna condición para poder abrigarse y protegerse en las condiciones climáticas que imperaban en la zona. No podemos olvidar que el vestuario era el mismo que empleábamos la guarnición de concepción. Pese a ello, la moral y la estadía en manantiales, recuerdan ellos, siempre fue con la moral muy alta. Recuerdan que los oficiales siempre estuvieron preocupados de esta situación de atender a los soldados, de ver su preocupación, de preocuparse que escribieran cartas a sus familiares y cuando el correo se hizo eh más lejano, más dificultoso, entonces se hicieron grabaciones de casete que llegaban a las casas de sus familiares y luego lo devolvían con las voces, ¿Verdad? De sus seres queridos. Todo eso, por supuesto, que contribuyó a elevar la moral. Además de luego de la actividad militar y de realizar, ¿Verdad? Eh la guardia y la verdad eh de diferentes eh actividades del régimen interno se organizaban campeonatos de fútbol, campeonatos de naipe, de truco, y de otros juegos que ayudaban mucho a despejar a los soldados de eh la mente, ¿Verdad? De la situación en que se encontraba. Muchos recuerdan esto, precisamente lo que eran los cercos de campaña que se organizaban en el gimnasio, donde eh se celebraban los cumpleaños, donde se realizaban concursos de canto, de coro, ya de himnos militares, eh de de tentos dotes artísticos que ahí aparecieron para brindar un show para entretener al resto de los soldados. Eso lo recuerdan que fue una actividad que contribuyó mucho a mantener la moral en alto de los soldados de el Chacabuco. De hecho, eso fue destacado por la máxima autoridad en la zona. El general Nego Floyd, a cargo de la quinta división de ejército, precisamente visitaba constantemente a los soldados que se encontraban en el frente, entre ellos al batallón Chacabuco, y siempre destacó que era una unidad que se encontraba con una muy alta moral. De hecho, como recuerda, un testimonio que recojo de el profesor Mauricio Rubilar en una entrevista que hizo al propio comandante Jaime García Zamorano por allá por octubre del dos mil dieciocho, dice que eh este comandante que la llegada de oficiales de la academia de guerra permitió hacer una serie de mejoras e ingenios que permitieron generar por así decirlo ciertos eh blancos y engañosos o de sorpresa, ¿verdad? Utilizando el material que existía en la zona de NAP de fierro y otros materiales para crear posiciones falsas de mortero, de nido, de ametralladora, para confundir al al enemigo. Dice el comandante Zamorano que el general Floyd lo lo felicitó por como estaba distribuido la defensa y luego él demostró que eso eran los señuelos y que los verdaderos armas de mortero y y de y de ametralladora se encontraban situados en otro lugar. Por tanto, también es un elemento muy importante en la estrategia lo que es el engaño. Bueno, los soldados del Chacabuco como los soldados de muchos batallones, escuelas, de suboficiales que también se encontraba ahí, ya en en la zona del frente, permanecieron esa diciembre del año setenta y ocho, alerta, sobre todo en lo que podía ser una ofensiva que se sabía estaba programada entre el diecinueve y el veintidós de diciembre. En aquel momento entonces los puestos avanzados de combate permanecieron en sus posiciones fijas ya y desde ahí, ¿verdad? Recibían la alimentación con la orden de detener cualquier avance adversario. Pero hay que destacar un hecho en particular que el batallón Chacabuco lo tenía muy consciente y que estaba, ¿verdad? Dentro de la conciencia de todos los soldados. El batallón Chacabuco en la verdad uno lo ha hecho más heroico en la historia militar chilena, como fue los héroes del combate a la Concepción. De hecho, el combate de la Concepción, el nueve y diez de julio, en el contexto de la guerra del Pacífico, es el día elegido para honrar a la bandera nacional. Y es el día donde los soldados, dragoneantes, cadetes y oficiales y suboficiales curan a la bandera. Por tanto, tiene el valor simbólico que el Chacabuco, ¿verdad? Y lo lleva, lo tiene presente, es parte de su etos, de su identidad. Y en ese sentido, todos los soldados que estaban ahí han señalado, que estaban dispuestos a cumplir con ese juramento que hicieron ante Dios y ante la patria, de rendir su vida si fuese necesario. La misión era una sola, defender el territorio a quien tratara de entrar. Tenían los medios, ¿verdad? Tenían confianza en sus mandos. Las posiciones de combates se habían fortalecido, fortificado, ya para diciembre del año setenta y ocho. Y por cierto, esto continuará por mucho tiempo más, ya. Y luego, ¿verdad? Se irán haciendo más, eh, más ajuste a lo que es el plan de defensa de la ciudad, eh, de las ciudades australes, de Punta Arena. Pero en lo que coinciden los veteranos del año setenta y ocho es que ellos tenían la instrucción de, en caso de verse sobrepasado por el adversario, o en caso de sobrevivir en la ofensía eh adversaria y quedar aislado, ellos tenían la instrucción de pasar a la guerrilla. Ellos lucían constantemente el corvo, símbolo, ¿verdad? La infantería chilena, yo diría, más bien de lo que fue el soldado chileno en la guerra del Pacífico, por tanto, con la instrucción que habían recibido acá en Concepción de guerra de guerrilla, ya, estaban preparados para reagruparse y continuar la lucha y seguir combatiendo. Esto también está comprobado en la fuente que señalan que en caso de un conflicto entre Chile y Argentina, esto hubiera sido un conflicto que se hubiera prolongado en el tiempo. Bueno, finalmente llegó la noche de el veintidós de diciembre, todos esperando que se produjera el desenlace, y al amanecer cuando se descubrió que finalmente no iba a ocurrir una ofensiva en contra de el territorio nacional. Eh existió, lo señalan mucho de los eh veteranos, cierta frustración porque se habían preparado por mucho tiempo para ese momento y eh en cierta manera, ¿verdad? Eh el sentir, ¿verdad? Que todo eso había sido eh no en vano, pero si eh no había llegado a a concretarse, bueno, afortunadamente, dado que el resultado será que podamos eh establecer una una relación pacífica, ¿verdad? Y llegar al tratado de paz y amistad del año mil novecientos ochenta y cuatro. Sin embargo, ¿verdad? Para para tus hombres, ¿verdad? Sentieron sentimientos encontrados, como me han señalado. Cierta alegría, pero también cierta frustración por los hechos. Bueno, eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Para el batallón Chacabuco que se encontró en la zona de Ralfuegos, Manantiales. Repito, también se movilizó el grupo de artillería Silva Renar, el cual estuvo al otro lado del estrecho en el monte Aimo, ¿ya? Y fueron los representantes, ¿verdad? De la ciudad de Concepción en esta crisis del Biclo. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar de esta jornada, este punto de encuentro con nuestra historia a cuarenta y cinco años de la crisis del canal Biclo. Sin lugar a dudas, un punto de encuentro que apasiona, una movilización a nivel nacional que ha sido muy poco estudiada por el ámbito de la historia, también de la relación internacional, y que sin lugar a dudas llama a acentuar los esfuerzos multidisciplinarios para comprender este proceso histórico desde una perspectiva distinta. Hoy en día todavía tenemos muchos de los protagonistas que fueron desplegados en este proceso a lo largo de todo Chile, aún vivos, aún con ganas de contar su experiencia, lo cual llama a esfuerzos metodológicos para registrar estas fuentes primarias para posteriormente, ojalá, ya en los vistos los 50 años de la movilización del conflicto del Biclo en cinco años más, poder ya empezar a elaborar una historia general que nos permita la comprensión de un proceso que sí, en lugar a dudas, supera el año 1978. La controversia del Biclo, como todos saben y como ha sido ampliamente difundido, es parte de los intereses contrapuestos del Estado argentino, por sobre todo el interés chileno, los cuales van dando a lo largo del siglo XX distintos momentos de crisis, entre ellos el incidente del López Light, Laguna del Desierto, y que de una u otra forma radicaron la esperanza de que, tras el anuncio del laudo descendido en 1977 de su marcheta británica, se terminara con una de las controvertidas más importantes que se mantenía en el laudo. Sin lugar a dudas, el anuncio del laudo y el contundente triunfo chileno desde el punto de vista diplomático, no eran algo que esperaba Argentina. Las tres tesis chilenas fueron ratificadas, la soberanía sobre el canal Biclo, las Islas Píctor Nueva de Leno, el roquerío adyacente y la proyección marítima fueron parte de un contundente triunfo diplomático chileno, lo cual tiene que ver con un largo trabajo que se había hecho por parte del derecho internacional y los juristas que participaron en dicho proceso. Desde el punto de vista militar, este proceso se inicia en 1977, tras el incidente de Lila de Saib, en la Wallaston, es decir, estamos hablando de la zona del Cabo de Lono, bastante de la zona austral, cuando en mayo de 1977, unidades de la Armada de Chile observan y contratan la construcción de un paro en el territorio chileno por parte del estado argentino. Este incidente conllevó el despliegue de unidades de del Cuerpo de Infantería Marina, específicamente del destacamento número 4 Cochrane, conllevó a tomar acciones claves, las cuales nos van dando a entender de qué manera este proceso supera el marco temporal que generalmente es analizado. Estas experiencias que asume el Cuerpo de Infantería Marina, la Armada y también la Adición Naval y también los diferentes servicios servicios como el meteorológico nos dan a entender de que la Armada tuvo un tiempo bastante amplio para no tan solo estudiar y comprender gran parte de esta geografía que ya era parte de su acervo operacional, sino también desde un punto de vista de la defensa que era ya no tan solo una teoría, sino también una opción que se estaba concretando en aquel año 1977. De esta manera, los diferentes testimonios que se han podido recopilar en los últimos años dan cuenta de un periodo de preparación bastante largo por parte de la Armada de Chile, específicamente de la Infantería Marina y en especial del destacamento infanteriano número 4 Cochrane, quien asume los primeros esfuerzos iniciales en el establecimiento de estudios de los diferentes campos de operaciones, establecimiento de fortificaciones, posiciones, artillamientos y de esta manera también lecciones aprendidas en la dura zona austral. Por lo tanto, 1977 es un año clave donde la estrategia chilena desde el punto de vista diplomático trabaja en líneas paralelas, por un lado la diplomacia directa militar, por otro lado la diplomacia entre los estados y también el esperar el respeto o de una u otra forma el establecimiento de un estado que permita evitar un conflicto mucho mayor. La declaración de insalablemente nulo por parte de Argentina el laudo arbitral en febrero de 1978 tiene que ver con una estrategia diplomática. La Argentina tenía que llevar a cabo la materialización del laudo arbitral, es decir, la asistencia. Por lo tanto, antes de que este plazo se cumpla la declaración de insalablemente nulo. Este hecho conlleva una situación de hipótesis que se había estado estudiando ya en el año 1977, en el Teatro de Operaciones Australes Conjunto, se manejaba la tesis de ¿Qué pasaba si Argentina asumía la posición de Granauro el laudo? Lo cual sucedió. Pero también, por otra parte, ¿Qué sucedía si Argentina realizaba una campaña sistemática de acoso o de incidentes diplomáticos o incidentes limítrofes a lo largo del territorio nacional? Lo cual también siga dando. El ejemplo de la instalación del faro en Isla de Ezeite nos da una clara señal de una larga estrategia argentina que vemos en el incidente de Lotus Night en 1958, es decir, la instalación de señalización marítima con un acto de soberanía efectiva por parte de Argentina en ambos casos en territorio chileno. Y por otro lado también la movilización de fuerzas militares a lo largo de la frontera en lo que va a ser no tan solo el Teatro de Operaciones Australes sino también la zona norte, centro, sur. Lo cual nos da a entender que la movilización argentina se fue llevando de una forma identificada y que Chile fue paulativamente reaccionante. Evidentemente, el año 1978 fue de intensas negociaciones, pero desde el punto de vista de despliegue militar y la movilización militar ya encontramos algunos puntos claves en el mes de marzo-abril, donde se empiezan a realizar los primeros despliegues sistemáticos tanto de fuerzas de infantería y marina, por un lado, como también unidades de ejército, también fuerza aérea e información bastante importante que llega de los puertos de frontera de carabineros de Chile. Carabineros de Chile cumple un rol bastante importante, no tan solo por tareas de seguridad, sino también porque son los que las diferentes líneas fronteras van constatando y también verificando diferentes incidentes, los cuales en el año 1978 se van sumando en forma sistemática y que van marcando de una u otra forma momentos claves en nuestro desarrollo de este proceso de análisis. De esta manera, nosotros nos encontramos ya en el año 1978, en el mes de abril-mairo, con una infantería marina que está siendo ya desplegada con fortificaciones y con bastante experiencia en la zona del Teatro Operaciones Agustal. Y por otro lado, unidades de ejército que empiezan a ser paulatinamente desplegadas, tanto en zonas de Pampa, donde se realizan los primeros estudios entre marzo y abril. Esto no quiere decir que el ejército no haya conocido el Teatro Operaciones, sino que esto quiere decir que ya se empieza a asimilar una tesis de movilización, lo cual lleva a ser análisis distinto, estableciendo un plan de guerra que hasta el momento tiene que realizar modificaciones. Esto uno lo puede ver en los diferentes testimonios plasmados en el libro Voces del Ejército de Chile, La crisis del Canal Pille, donde se realizan diferentes exploraciones y también croquis de donde deberían haber, por ejemplo, zanjas de posiciones y establecimiento de las primeras, segundas y terceras líneas de resistencia. Por otro lado, la Armada de Chile comienza a establecer ya los sistemas de movilización, los cuales ya están completamente desplegados ya hace los meses de octubre, específicamente en septiembre el incidente en Puerto Natales, donde fuerzas argentinas ingresan al sector de casas viejas y carabineros de Chile tienen que básicamente dar aviso al Regimiento de de Caballería Nº 5 Lanceros, de la presencia de efectivo argentino en movimiento de fuego, llevan a un momento de inflexión. ¿Por qué es tan importante este incidente de septiembre de 1978? Primero, es un hecho documentado en donde fuerzas argentinas entran dentro de un despliegue militar. Por otro lado, el Regimiento Lanceros, que ya iba al enfrentamiento, establece por su comandante, el coronel González posteriormente general, una diplomacia militar directa con su padre argentino, lo cual establece que esto no era un hecho establecido por el mando argentino, sino que había sido una una imposición de un mando súper externo en el terreno. Por lo tanto, esto también nos da muestra de la tensión que los soldados argentinos estaban viviendo en el terreno y, de esta forma, los momentos de tensión que se estaban manifestando en la tristeza. El efecto que esto tiene a nivel de la Junta de Gobierno, en acta secreta de ese mes, nos da cuenta de que, gracias a este incidente, sumado a otros antecedentes como la ayuda de material aéreo que entra del Callao, vía La Paz, posteriormente Buenos Aires, la Junta de Gobierno chilena asume que el conflicto es una realidad que debe ser enfrentada bajo esa lógica. Esto conlleva que el último gran despliegue o el despliegue masivo de septiembre a noviembre de 1978 crea la necesidad de un gran desplazamiento logístico, el establecimiento de distintos núcleos y el fortalecimiento o creación de líneas defensivas ya en el terreno, ya en este último trimestre de 1978. De esta manera, la Pampa Magallánica recibió diferentes unidades de ejército, entre ellos el Sacabuco, Andalien, Silva Renar, que fueron ocupando y estableciendo posiciones para un eventual conflicto a lo largo de Primera Angostura y también la zona norte del Estrecho de Magallanes. En Tierra del Fuego, por otro lado, el Caupolicán y el Regimiento Maipo, entre otros, tenían que establecer una línea defensiva en el territorio occidental, las cuales tenían que recibir, eventualmente ante un enfrentamiento, el despliegue de la Brigada Infantería Marina, que estaba Anila Dawson, para posteriormente hacer un contraataque en el sector oriental de Tierra del Fuego. Por lo tanto, tenemos que entender el conflicto o esta movilización como algo mucho mayor que las islas del mantillo propiamente tal, en donde la Infantería Marina y también la escuadra en la zona del Mar de Drey, ubicado de Hornos, iba a tener un golpe por delante. Acá la defensa continental iba a tener una importante labor en la defensa de lo que iba a ser el estrés de Magallanes. Hoy en día, ya 45 años del conflicto, tenemos que comprender esto como un proceso mucho mayor, en donde la región de Magallanes enfrenta diferentes desafíos de la seguridad y en donde los vehículos que hoy en día están presentes, los cuales fueron establecidos en el año 77-78 y posteriormente fortificados con cúpulas de concreto y otro tipo de construcciones en los años posteriores, nos dan cuenta de un proceso que no culmina con la mediación papal o el anuncio de la mediación papal en el año 1978, en diciembre, y posteriormente con la firma del tratado de Montevideo, el pacto de Montevideo. De esta manera, esta es sin lugar a dudas la movilización más grande de las Fuerzas Armadas y de orden en toda su historia. El rol de carabineros de Chile es fundamental, no tan solo por este rol de frantera e información que cumple a lo largo de todo el territorio nacional, sino también porque se suman a un despliegue mayor cumpliendo labores de infantería, artillería, casos documentados en Milena Adrino, por ejemplo, Carabineros de Chile tuvo que cumplir labores de artilleros, fueron incluidos en labores de artilleros, algo absolutamente ajeno a sus roles de seguridad interior. y también estuvieron a la par con los miembros del ejército y también cumpliendo labores logísticas. A 45 años de esta movilización tenemos que tener claro de que aún hay mucho que estudiar, hay mucho que analizar, hay perspectivas nuevas que tomar y tenemos que tomar en cuenta de que hay mucha fuente primaria, hay mucho veterano de 1978 que todavía quiere contar su historia, que complementa un estudio mayor y que sin lugar a dudas tiene que tener su espacio. Por otro lado, hay que recuperar los diferentes cuerpos documentales que están circulando en diferentes archivos, cartas familiares, rincones militares, incluso navales que guardan algunos elementos clave para poder conocer algunas fechas y algunos incidentes, fotografías que en la época estaban absolutamente prohibidas pero que hoy en día se conocen, de personas que en el grado de marinero, cabos, soldados, sargentos, tuvieron el fato de que estaban viviendo un momento único en esta historia y que no recuerda que la historia se tiene que entender desde el presente, pero no tenemos que quedar en un anacronismo, no tenemos que quedar en los juicios del presente para condenar lo que pasó al pasado. La historia no es un tribunal de justicia, pero sí es un proceso científicamente elaborado que nos permite conocer el hombre en el tiempo, su quehacer en la libertad y por lo tanto nos sirve de ejemplo para comprender a aquellos hombres y también mujeres que fueron desplegados en estas tareas de defensa, nos dan hasta el día de hoy una lección de cómo en momentos de crisis somos convocados por la patria y muchos fueron y estuvieron dispuestos a defenderla a pesar de la carencia material y las difíciles condiciones meteorológicas que se vivían en la época. Agradezco a la organización, especialmente a quienes hicieron esto posible y que hoy en día podamos seguir viendo la historia en este punto de encuentro a 45 años de la crisis del Canal TV. Muchas gracias.